pero hay roltas que sin poder ya tengo el nuevo video y me voy a que estrolla mis videos y me lo voy a hacer y me voy a hacer y tú listas me la mienta y tú listas me la mienta y tú listas me la mienta Yip cara ee para mi lo que he creado aquí tenemos 19 es una forma que me quedan me quedan tan mal y me embelle, chico que es lo que me quedó que es lo que me quedó ooo, hermosa hermosa a ver hermosa me quedo salta a ver que no hay nada y allá son menos hervares ah no hay nada menos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡¿Qué es eso?! ¡No, no! ¡Helé! 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 No, 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 no ¿Qué es mi personaje? ¡Vamos a otra! ¡Vamos a otra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, está en la flecha que está en la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chau!